Ya estamos listos de este lado del estudio con buenas noticias para algunos y no tan buenas para otros pero bueno, finalmente se aprobó esto de que se prohíba el uso de animales en los circos y tenemos esta mañana el honor de que la licenciada Carmen Villarreal, ella es abogada animalista, esté con nosotros para aclarar muchas dudas que pueden surgir en torno a este tema así que le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, gracias, muy bien, gracias. ¿Qué tal licenciada? Contenta supongo. Muy contenta, ha sido un trabajo de más de un año y medio para poder lograr esta reforma y además pues sin el apoyo de las asociaciones de México que la han estado impulsando a nivel federal tampoco hubiera sido posible. ¿Esto ya es en todo el país? Sí, ya es en todo el país, la reforma se aprobó hace algunos meses, es una reforma federal que contempla el que salgan los animales de los circos, pero esta reforma federal hablaba únicamente de animales silvestres. El logro extra que logramos en Baja California como se ha logrado también en el Distrito Federal y en otras entidades federativas es que no solamente sean animales silvestres los que ya no están en los circos, sino cualquier animal de cualquier especie. Sí, porque aquí lo interesante sería cómo defines los silvestres de los domésticos, que sería la otra clase. Sí, los silvestres son los que nacen en cautiverio, pero son los que no dependen de la mano del hombre y están regulados por cierto tipo de leyes como elefantes, como tigres, como changos, jirafas, etc. Pero el objetivo de algunos del gremio de los cirqueros era que todavía se quedaran a trabajar en algunos circos caballos, perros, gatos, etc. Y nosotros como animalistas considerábamos que el maltrato es en general. Entonces por eso en Baja California queríamos hacer este esfuerzo de que la iniciativa contemplara cualquier animal de cualquier especie ya no va a estar trabajando en circos. Entonces por lo menos Baja California junto con otras entidades ya están libres totalmente de circos con animales a partir de que entre en vigencia esta ley. Algunos piensan, licenciada, que en realidad es como que una forma de darles complacencia para ciertas cosas y que no presionen demasiado para otras, porque yo no quiero decir que esté a favor de una cosa ni de la otra. Lo único que quiero decir es que me llama la atención cómo podemos hacer un esfuerzo tan gigante como para rescatar a tantos animales que formaban parte de una tradición milenaria. Los circos, lo que más atraía a los circos eran los animales y sobre todo los salvajes. Y no podamos detener la tauromaquia, la fiesta brava. Entonces, ¿dónde está aquí justamente la parte difícil de entender? Porque a mí me cuesta trabajo. Pues es muy interesante tu pregunta. Yo creo que parte de la clave es que la liberación animal es una tendencia mundial. Y entonces, en esta tendencia mundial se inició precisamente con trabajar sobre la crueldad animal, en animales domésticos, y el segundo escalón ha sido el tema de los circos. Hay todavía países que se resisten como Estados Unidos, pero aún ellos han estado haciendo modificaciones y aún con ellos los elefantes, por ejemplo, van a salir de trabajar en circos en ciertos estados de la Unión Americana. Sin embargo, temas como la tauromaquia son más complicados porque parecería que el gremio que está detrás de la tauromaquia es un gremio que está todavía resistiéndose mucho más fuerte. Yo creo también, como te repito, que es la tendencia mundial. Porque el ir rescatando a todos estos animales de los circos no es algo que inició en México. Es algo que ya se contempla en varios países de América Latina y de Europa. Entonces, vamos siguiendo esta inercia, esta tendencia, y entonces, así es como se ha ido dando y así es como viene pasando. Creo que finalmente es un tema de conciencia también. Nos estamos dando cuenta que todos tenemos derecho a cambiar de opinión y que aunque haya sido una tradición milenaria, a nuestro nivel de conciencia y en el trabajo que estamos haciendo desde el corazón, con todos los seres, no solamente relacionándonos con los seres humanos, sino con los animales, pues necesitamos cambiar estas costumbres. Necesitamos que nuestros niños vean cosas diferentes, que no se familiaricen con el hecho de que es normal que un elefante o un oso esté trabajando en un espacio cerrado cuando su hábitat natural es la naturaleza. Y no es normal tampoco que un niño se familiarice con ver que le están dando latigazos a un animal que es noble, que es cariñoso y que lo único que hace es estar divirtiendo a la gente. Entonces, no es normal que los seres humanos nos divirtamos a costa del sufrimiento de otros seres. Y creo que aquí es donde está la raíz sociológica y la raíz ética de este tipo de reformas, en las cuales apostamos a que si queremos ver un cambio, si queremos ver un mundo o un país libre de violencia, necesitamos empezar a trabajar precisamente en estos escenarios donde nos hemos ido familiarizando con la violencia hacia otros seres. Claro, y aquí hablamos también, y me parece súper importante lo que menciona de, pues no porque sea una tradición milenaria está bien, no porque hemos venido haciendo las cosas X número de años quiere decir que ya es correcto. Llegó un momento que nos estamos dando cuenta de, bueno, sí, ya fue durante mucho tiempo, pero no es correcto. Lo correcto a lo mejor es irnos hacia otro lado, pero surge la pregunta de que muchos nos hacemos es, ok, qué bueno que ya no se vayan a utilizar los animales en los circos, pero pues ya están ahí, ¿no? Y no saben vivir en libertad, no saben sobrevivir. ¿Qué va a pasar con esos animales? Bueno, hay todo un equipo de profesionales, biólogos, especialistas en fauna silvestre, veterinarios, abogados, etcétera, que han estado trabajando detrás de esta reforma en México. Ya se está gestionando un santuario en Chiapas, ya una realidad se dio el anuncio en la prensa hace dos semanas, y este santuario va a albergar a parte de estos animales. Hay que entender que estos animales, la mayoría, nacen en cautiverio y que no podemos ir a dejarlos a su hábitat natural porque no van a saber sobrevivir y para eso se están contemplando unidades de rehabilitación como la que ya existen en Pachuca, donde se hacen cuarentenas, se meten a estos animales en espacios con determinado número de metros, un poquito más grandes que las jaulas donde habían estado siempre, y durante 40 días, 60 días están acostumbrados a ese espacio, luego se pasan a otro espacio más grande y se van trabajando por cuarentena su rehabilitación, para que después ellos puedan transitar hacia un santuario, hacia un lugar parecido a su hábitat natural, donde puedan convivir con otros animales que están en sus mismas condiciones, donde puedan hacer manadas, donde puedan otra vez estar lejos del ser humano, donde no sientan que el ser humano tiene que estar encima de ellos, pero sí están cuidados. Y uno de estos santuarios está en Colorado, y es el Wild Animal Sanctuary, que ya ha recibido varios animales que han venido precisamente de este centro de rehabilitación de Pachuca. Pueden buscarlo en internet, las fotos y los documentales están maravillosos, y sin ir muy lejos, aquí en el Parque Morelos tenemos dos tigresas que fueron rescatadas del maltrato de circos, a las cuales se les fueron trozados sus colmillos, donde durante años estuvieron sus nervios expuestos, imagínense el dolor. El dolor, claro. Estamos nada más haciendo los trámites con Profepa, organizaciones de México nos están ayudando, y ellas van a ser dos de las primeras tigresas que transitan hacia Colorado, hacia ese santuario. Entonces, ha habido una campaña que hasta cierto punto entendemos de confusión, en el cual los cirqueros han estado diciendo que van a sacrificar a esos animales, y es muy importante que la gente sepa que no pueden sacrificarlos. Ellos pueden conservar a sus animales si los quieren seguir teniendo, como dicen ellos que son de su familia, y alimentándolos, pero ya no los van a poder explotar en circos. Si ya no es costeable para ellos, ellos los pueden donar, y entonces Profepa se va a encargar a través de esas unidades de rehabilitación de aliviarlos, de rehabilitarlos y de mandarlos a los santuarios que correspondan. Bueno, por un lado ya sería un crimen penalizado ahorita si quisieran sacrificarlos. Sí, la multa es de más de tres millones de pesos. No creo que les convenga. Por ejemplar, por animal, y más de 12 años de prisión, y es un delito federal. Pero la verdad es una gran complicación. La primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿tenemos un censo de cuántos circos hay en el país y cuántos animales tiene cada uno de ellos? A la hora de rescatarlos, esto implica un costo. Un costo para los zoológicos o los santuarios que mencionas. ¿Quién cubre esos costos? ¿El gobierno ya aceptó correr con esos costos? El gobierno ya aceptó destinar cierto presupuesto, pero también contamos con el apoyo de organizaciones internacionales. Por ejemplo, el Santuario de Colorado está pagando los traslados de estos animales hacia el santuario. El Bioparque Pachuca tiene su presupuesto como lo tenía un zoológico, solamente que ahora se está utilizando de una manera mucho más evolucionada en relación con los animales. Sí se van a tener que destinar presupuestos, pero creo que va a ser muy bien aprovechado porque también va a tener un impacto en la educación, va a tener un impacto en la conciencia. Entonces, yo a veces pienso que en cuanto a los animales que están ahorita en circos, no se sabe exactamente el número, se calcula que son aproximadamente 4 mil animales y para ellos hay espacio. Pero también a partir de esta reforma nos vamos a dar cuenta de cuántos animales estamos hablando. poca gente habla de los animales que no han nacido y que no van a tener que trabajar en circos. Y eso es una realidad. O sea, ahí es donde está lo poderoso de la reforma. Cuántos animales no han nacido y cuando nazcan no van a tener que ser sujetos a este tipo de explotación. ¿Te refieres a los que están gestando ahorita? No, a los que probablemente si no hubiera existido esta reforma dentro de dos años, cinco años, 20 años, 30 años, estarían siendo explotados. No los podemos ver con nuestros ojos físicos, pero en un tiempo futuro podríamos calcular estadísticamente de cuántos animales estaríamos hablando. Pues por lo pronto 4 mil, ¿no? Los de esta generación y los que los sustituirían. Los que se piensan que están ahorita y todos los que hubieran venido y hubieran sido explotados. Que de alguna manera tendrían que sustituir a los 4 mil que están trabajando ahorita. Exacto. Entonces, creo que va a valer la pena el esfuerzo. Quienes estén queriendo apoyar este esfuerzo, pónganse en contacto con nosotros, saber de qué manera pueden ser parte de este movimiento, porque está todo listo para estos animales. Hay muchas organizaciones que están con los ojos puestos en esto y sobre todo que busquen la información fidedigna. Eso, yo creo que eso es fundamental y no caer en la confusión y no caer como en la corriente de que pues es que dicen esto y dicen lo otro y para qué andan haciendo reformas y a la mera hora se van a morir todos. Y no, aquí usted, licenciada, nos está diciendo que hay todo un aparato atrás de esta reforma y precisamente ese aparato y todas esas personas que están como backstage, ¿no? Que no las vemos, que no sabemos de ellas, son los que se van a encargar que esos animales tengan una buena rehabilitación y sobre todo una buena reintegración a un hábitat lo más parecido a lo natural posible. Claro que sí, si suben a nuestras páginas de internet ahí estamos subiendo también los links y las páginas de los santuarios y de las unidades de rehabilitación. Desgraciadamente, ya el tiempo lo tenemos encima y me hubiera encantado preguntarte algo que podemos dejarlo para una próxima visita si nos puedes complacer con ella. El programa de rescate de los animales me parece loable, ¿no? Ahora, me imagino que también debió haber estado implícito un programa de rescate para las familias de los circos que muchos de ellos no van a saber cómo hacerle ahora para hacerse de un modo de vida. Creo que hay una gran oportunidad para ellos de reconfigurarse y nosotros vamos a apoyar a esos circos que vengan con espectáculos con seres humanos. Sería fantástico que lo platicamos en una próxima ocasión para ver qué se va a hacer con ellos. Licenciada, muchísimas gracias. Sus números de contacto, por favor. Página de Internet, Abogados Animalistas de Tijuana, Provida Animal Tijuana, en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Ahí está toda la información. Pues ahí está. Muchísimas gracias por esta información que la verdad nos abre los ojos y pues a mí sí me da mucho gusto. A mí también me emociona muchísimo. Claro, por supuesto, ¿no? Yo estoy seguro que nuestros niños, que deberían de ser los primeros involucrados de alguna manera que estuvieran en contacto con el proceso que se está llevando a cabo, porque ellos son los primeros beneficiarios. Estoy completamente seguro.